El estilo, el estilo que lo identifica donde quiera que vaya y que el público espera por la presencia y para disfrutar de sus canciones Vamos con otras de las canciones, muy gustadas y por supuesto no puede faltar esta en los eventos donde está el team que sigue evolucionando Vladimir Atencio y el manantial de amor nace de la autoría del compositor Javier Aspinillas se inspira en el tema que lleva como título Víctima del Tiempo Víctima del Tiempo ¡Vamos! 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 Quisiera que se le enfoque el avance más, que se destenga, y que el reloj fuera ella de gira, que me comprenda, pero que se ve que el tiempo que se va, ya no regresa la vida. Y lo maravilloso que Dios me ha regalado, por eso voy a vivirlo feliz, dejando a un lado, la pena que solo me hace sufrir, vive ese daño. Y lo maravilloso que Dios me ha regalado, la pena que solo me hace sufrir, vive ese daño. Y lo maravilloso que Dios me hace sufrir, vive ese daño. La vida va a costarla, señores, pero que esto no se acaba, no podemos que el tiempo nos perdona, que la vida no tenemos a sentirnos. Oh yeah Oh, oh 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 ¡Gracias! Y así es la vida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!